¿Qué es la barrera de uvas macabeo? Bien, barrica fue un suceso que casi que nació de un sin querer. Es decir, como sabes bien, nosotros somos muy apasionados de nuestra barrera de uvas macabeo y nuestra intención era elaborar un cabaón espumoso, sobre todo con macabeo, fermentado en barricas. Y nos coincidió que cuando empezamos a fermentar los vinos de macabeo en barrica nos encontramos que tenían mucho cuerpo, mucha estructura, con lo cual decidimos eliminar esta parte de charelo que le aportaríamos a un cupaje tradicional de los cabas. Y luego nos quedaba pendiente esta parte un poco más afrutada, más aromática, con lo cual, ya que teníamos macabeo y macabeo, decidimos vendimiar un macabeo un poco antes, con lo cual ya buscábamos esta fruta. Nosotros lo concibimos como... es un vino. Cuando muchas veces nos cuesta distinguir entre cabas y vinos, ¿no? Por ejemplo, yo casi que lo llamaría cava cuando me toco un cava joven en aperitivo y cuando nos estamos tomando un gran reserva yo lo llamaría vino. Tiene carbónico, muy bien integrado, porque ya tiene seis años de crianza, con lo cual el carbónico está muy integrado, pero es vino, un carbónico. Y esto es un vino gastronómico, es decir, esto tiene que ir acompañado de una carne, de un asado, carnes grasas, una perdiz, carnes poderosas que nos acompañen este vino. La idea es que nos acompañe, el vino que no sobresalga sobre el plato, pero que al mismo tiempo nos dé esta sensación de graso, acompañando con esto, como un pato, con un asado, perfectamente.